Y el gobernador Luis Fernando Camacho presentó hoy su plan de salud. Tercera ola que de acuerdo a los especialistas estaríamos llegando a fines del mes de mayo o a principios del mes de julio. Con esa finalidad y con el único objetivo de llegar a los tres niveles de gobierno para poder salvar la vida de los bolivianos es que hoy con ese compromiso nosotros planteamos lo que buscamos es contener esa tercera ola lo cual vamos a masificar los puntos de vacunación, implementación de camas de DAPI intensiva y también los puntos de lo que significan las pruebas también en masificación y descentralización. Nosotros vamos a movilizar 17 millones de bolivianos para contener esta tercera ola y en ese mismo sentido darle la certeza a la ciudadanía de que estamos en un trabajo arduo desde la gobernación para poder darle esa sentencia, esa tranquilidad al pueblo de que la prioridad para nosotros es la vida de todos los bolivianos. Son 386 contratos dependientes del ministerio que se han vencido el día de ayer. Por vía telefónica y por contacto telefónico con el viceministro, el doctor Álvaro Terraza, se ha comprometido en darle continuidad a estos contratos. Y el día de hoy nos hará llegar, hablé con él esta mañana, una carta formal donde se va a dar continuidad a estos contratos y entre mañana y pasado se estaría ya firmando nuevamente la contratación de estos profesionales enfocados en las terapias intensivas COVID. Y los 303 contratos que tiene nuestro gobierno autónomo departamental que corresponde a nosotros, se garantiza la continuidad. Estos no terminan ahora, terminan algunos el 30 de mayo, otros el 30 de junio, pero es una orden de nuestro gobernador y garantizar la continuidad de todo el personal de recursos humanos dependiente de la gobernación. Para los cinco hospitales de tercer nivel que están enfocados en la atención de pacientes de terapia intensiva COVID, porque estamos enfocándonos en esas falencias que es lo que necesitamos.